Y como aquí sí tenemos música de fondo, vamos a empezar con la música de fondo. Y reviso nuevamente. Música de fondo está a 0 dB. Voy a bajarle a un nivel de menos 18, menos 16, menos 17 dB. Y estoy haciendo la transmisión, el audio, lo estoy enviando con un micrófono de solapa. No sé, me podrían confirmar. Ah, bueno, voy a mirar nuevamente. Aquí ya dice que estoy en vivo. Dice que estoy en vivo, perfecto. Ok, aquí vamos a probar. Listo. ¿Qué tal? Bueno, por aquí se reporta... Se cayó. ¿Se cayó? ¿Es que se cayó el directo? Es la pregunta. ¿Qué tal? Se ve la pantalla como en monocromático, en azul. ¿Cuál de las dos pantallas? No funciona el stream. ¿Me confirman si? La de YouTube se cayó. No funciona el de YouTube. Se tilda por momentos. Y ahora Erwin dice que está bien. Ok, vamos a ver si, de nuevo, vamos a ver si esto funciona. Por aquí llegó Matías, del campo, al stream de Twitch. Ok, ¿cómo está en Twitch el directo? ¿Cómo se ve? Tengo una configuración bastante extraña. Y la idea es intentar hacer este directo. Tratar de mostrarlo en ambas plataformas. De nuevo, en YouTube la calidad es muy mala. Es pésima, porque lo estoy haciendo con el móvil. No estoy seguro. Pero, se supone que en... Ok, aquí dice super en Twitch. Audio y video viene en Twitch. Ok, se ve bien, listo. Bueno, de nuevo, la calidad del de YouTube, ya lo he explicado, no es la mejor. ¿Cómo sales en Twitch? En Twitch es exactamente igual. YouTube, Linux en casa, se llama el canal. No sé cómo, cómo mostrarlo aquí. Ventana. El canal se llama Linux en casa, pero no estoy seguro cómo compartir este directo. Me disculpan, soy completamente nuevo en Twitch. No sé, Matías, ¿cómo hago eso, Matías? Matías, que está ahí. ¿Cómo? ¿Cómo veo el stream aquí? Ocultar reproductor, ventana, editar diseño. No, si hago algo aquí en Twitch, me disculpan, soy nuevo en Twitch. ¿Qué tal? Un saludo para Ervin y para los hijos. Un saludo para los niños ballesteros. Bueno, entonces, ya como empezamos el directo en ambas plataformas, voy a resumir nuevamente la idea del directo de hoy. Entonces, como recuerdan, para los que estuvieron la semana pasada, el día miércoles, el día que ezzebook estábamos entretengo. Estabamos intentando instalar un plugin de OBS Estudio, plugin en OBS Studio, que se llama OBS multiRTPM. Entonces, este plugin sirve para, con una sola aplicación de OBS, o una sola instancia de OBS, hacer multi-stream en varias plataformas. este vídeo de este plugin lo tiene el canal de manuel caballero de drive meca y él lo utiliza y lo usa en ubuntu linux entonces lo que nosotros hicimos el día miércoles fue intentar en la versión de obs de paquetería punto de de linux debian y intentar instalar este este plugin pero por alguna razón imagino que falló por la versión o algo así entonces si tiene la versión 30.02 y pueden buscar el el vídeo de drive meca este plugin les debe funcionar muy bien pero lo que nosotros lo que hicimos el día miércoles fue desconfigurar por completo obs estudio entonces en el canal hay un señor de méxico que se llama rolando rolando nájera que dice que le gustaría empezar a hacer streaming en el canal de youtube él tiene varios vídeos y creo que es un artesano que muestra tiene algunos vídeos haciendo artesanías y siempre ha dicho que le gustaría aprender a hacer directos en obs hacer directos de youtube entonces me acordé de él el día miércoles y no he querido configurar absolutamente nada en el equipo para durante este directo instalar obs esto obs estudio desde cero entonces aquí ya tengo voy a dar un clear voy a dar aquí un neofetch entonces tengo la versión de linux debian 12 bookworm en el hewlett packard probó 430 g3 con un kernel 6.1 punto cero hace unos 5 o 10 minutos ya lo actualicé ya le di sudo sudo apt update a mi sistema y ya debe estar todo actualizado y también le di sudo apt upgrades en la versión de google chrome las la estoy haciendo por todo y que era flat pack ok ya está mi sistema actualizado entonces lo que quiero hacer hacer es instalar la versión obs estudio de punto de entonces yo lo buscaría con apt search obs estudio y observen que aquí en linux debian 12 está la versión 29.0.2 y instalamos la versión de paquete punto de que haríamos con obs versión 29.0.2 en cambio si utilizamos la versión de flat pack que es la que estoy utilizando en este momento para hacer el streaming quedaría con la versión 30.0.2 pero la idea no es cual versión es mejor o cual no la idea es aprovechar que se me desconfiguró completamente el equipo la versión de obs y volverla a instalar y configurar desde cero entonces aquí hay otra voy a dar aquí un clear de nuevo como quiero instalar la versión de de apt la versión punto de que la busco con apt search obs estudio también hay otro comando que yo de vez en cuando utilizo que se llama r madison yo le puedo decir obs raya estudio entonces r madison es un plugin o un script y él va a mirar en todas las versiones de linux debian que versiones de obs estudio están disponibles entonces por ejemplo si nosotros quisiéramos una versión 30 desafortunadamente en linux debian no la vamos a encontrar porque la versión 29.02 está extrañamente ah no si la versión 29.0.2 está en linux debian estable si nos pasamos a linux debian testing iríamos nos quedaríamos con la versión 29.1 incluso si intentamos en la versión inestable o de debian sit aún así vamos a seguir en la versión 29.1.3 entonces la única forma de tener un de tener linux de obs estudio en la última versión en linux debian sería bien sea utilizando paquetes flat pack o si quisiéramos compilarlo desde desde código fuente pero la versión de flat pack sería mucho más sencilla entonces si eso es no sé si me voy a pasar aquí por el chat a ver si estamos de acuerdo todos no tengo idea listo ok entonces sin más preámbulos voy a instalar la versión de obs estudio aquí en linux debian bueno recuerdo que el día miércoles intentamos borrarla y borrarla con apt remove y ya no recuerdo no sé si aquí está el historial pero debe haber demasiados comandos el history por aquí apetecer ya he hecho algunas pruebas creo que por aquí le damos a bueno yo tuve que dar un auto remove para borrar todo intentábamos dar remove purgue obs estudio y cualquier cantidad de comandos para borrar la versión anterior que estaba presentando problemas y adicional a todos los comandos que di también yo voy a cd.config y aquí en ls aquí se crea un archivo o un directorio obs estudio entonces lo que hice fue borrar ese archivo obs estudio ese directorio perdón que sería como la configuración de obs que tal vez estaba generando problemas y también borré un archivo estaba un directorio y searcher aquí también había un directorio llamado obs si intento dar ls obs obs no hay nada porque ya borré todo entonces se supone que ya puedo instalar obs estudio y vamos a ver sudo apt install obs raya estudio sudo apt install obs estudio y aquí entonces se nos van a instalar 9 paquetes nuevos y se van a descargar 1.7 megas de archivos y al final se va a utilizar 26.9 megas de espacio en disco aquí le damos enter ok hasta ahí todo bien instalado obs estudio entonces si le diera nuevamente apt search solo para dejarlo obs estudio debe decir que ya está instalado aquí ya aparece entonces como instalado obs estudio perfecto entonces me voy a salir de aquí un exit del número 9 y por organización me voy a pasar al número 1 super y 1 ya tengo ya tengo ya estoy corriendo una versión de flat pack de obs estudio que es con la que estoy haciendo el directo de twitch pero desde el número 1 voy a lanzar nuevamente obs pero para hacer eso tengo que lanzarlo nuevamente desde una terminal de comandos entonces aquí tengo que darle creo que es solo obs si obs si doy solamente obs aquí se va a lanzar por primera vez y aquí lo voy a dejar en máximo se va a lanzar la versión .dev que acabo de instalar aquí le doy un enter listo entonces aquí sale un error o sale una advertencia que dice que obs ya se está ejecutando aquí dice a no ser que quiera hacer esto por favor cierre todas las otras ventanas de obs antes de instalar iniciar una nueva y etc etc de nuevo esta es una configuración particular que yo estoy haciendo yo normalmente o como a mi no yo no he podido instalar el plugin que si lo instala en la forma correcta Manuel entonces yo lo que hago es que la instancia o el paquete de obs de punto de generalmente lo utilizo para hacer el streaming de youtube y el paquete flat pack lo utilizo para hacer el streaming de twitch pero entonces aquí le digo lanzar de todas maneras y aquí ya está entonces observen que esta sería o la configuración de obs desde cero es decir a ver si puedo mover esto está todo en blanco tenemos que empezar a configurarlo todo desde cero entonces aquí hay una esta primera ventana que dice información sobre el uso aquí hay un esta es una ventana que nos va a servir o que nos hace una o una configuración automática pero no queremos hacer la configuración automática sino que lo quiero configurar todo a pulso y le voy a dar cancelar lo que ese menú de configuración automática sale aquí en el asistente de configuración automática vuelve a aparecer el mismo y correcto aquí está y vamos a ver en ayuda dice acerca de observen tengo entonces obs estudio versión 29.0.2 y ahora sí entonces vamos a voy a configurar obs estudio desde cero para hacer una la idea es hacer un directo un directo de obs estudio entonces no sé si desean que les explique en qué consiste todo esto o si ya conocen toda la cómo funciona obs cada una de estas partes por aquí llegó escalopa que tal escalopa muy buenas noches parece que no hay preguntas o no cromático en azul ah no en fin bueno por la configuración que tengo especial para poder hacer el doble de streaming tengo que mirar de vez en cuando el chat no puedo ponerle cuidado al chat a toda hora pero creo que no hay preguntas entonces voy a seguir con la configuración de obs estudio ok entonces en el número uno tengo el obs estudio desde cero entonces en la parte de arriba este cuadro negro que está aquí o aquí desde youtube este cuadro negro que está aquí este cuadro aquí es donde se va a mostrar la información que o el video que voy a transmitir el video como tal que uno va a transmitir está compuesto principalmente de dos cosas de por supuesto video y de una señal de audio entonces el video se conforma o se subdivide en dos en dos en dos partes que sería escenas y la otra sería fuentes escenas uno puede crear con varias escenas y a cada una de esas escenas debe agregarle las fuentes o le debe agregar las fuentes que uno quiera aquí por defecto está la primera escena que se llama así escena y no hay ninguna fuente entonces como no hay ninguna fuente tengo esto sería como el lienzo completamente negro y por otro lado tenemos aquí el mezclador de audio y en el mezclador de audio tenemos dos cosas que sería el audio del escritorio y aquí el audio del escritorio esto tiene 22 medidores o unos medidores en el en el en el audio para datos técnicos el audio se maneja en unos valores que es de vez decibeles la de minúscula la b mayúscula y el valor máximo del nivel del audio debe ser de cero es decir los niveles de audio se manejan en valores negativos siendo el máximo el valor de cero de cero y más o menos el nivel de ruido es menos 50 o menos 60 menos 50 ya prácticamente es ruido entonces como ven aquí lo que se está reproduciendo aquí en audios del escritorio es la música de fondo que yo estoy reproduciendo por twitch si la detengo este se va a detener aquí por ejemplo quité el audio de la música de fondo y aquí el audio del escritorio ya no está mostrando nada porque ese sería el el medidor del audio del escritorio que sería la música de fondo en cambio el mic o el auxiliar es el micrófono que tengo en este momento conectado la voz generalmente debería tener un valor máximo de menos 5 más o menos menos 5 o menos 6 si yo hablo demasiado aunque no sé si está bien configurado pero esto no debe pasar de cero si pasa de cero o si llegan los valores rojos empieza a haber demasiado ruido listo demasiada charla entonces les decía que esto que está aquí arriba es el vídeo que nosotros vamos a empezar a crear una forma sencilla es tener una sola escena y decir que yo le quiero agregar una fuente entonces la fuente lo más sencillo sería agregarle la captura de pantalla que sería una de las dos pantallas que yo tengo en este momento entonces voy a agregar una captura de pantalla y voy a decir que se llama pantalla externa por ejemplo es la primera pantalla o es la primera que voy a crear y aquí le daría aceptar y aquí las dos opciones que me da son las dos pantallas que tengo voy a agregar la pantalla de 1440 por 900 que sería esta y aquí le puedo dar aceptar entonces en principio la pantalla como tal o la imagen que estoy agregando quedó es mucho más grande que el lienzo que tengo debajo y con el clic derecho observen que yo tengo un lienzo negro y le estoy agregando una pantalla o una imagen o un vídeo de la pantalla externa entonces no he hecho nada más solamente agregué entonces observen que la pantalla que estoy agregando es demasiado grande para el lienzo que yo tengo negro es el que me va a conformar el vídeo que voy a enviar les voy a eliminar este por ahora esta pantalla externa que es la fuente la voy a quitar voy a decir que sí que ya no la quiero entonces este lienzo que está aquí o este fondo negro antes de empezar tengo que darle unos valores como tal entonces tengo que ir a archivo ajustes y aquí en vídeo en vídeo tengo lo primero que tengo que hacer es configurar la resolución de la base o del lienzo es decir en este momento el lienzo tiene una resolución de 1366 por 768 lo normal es configurarlo a 1920 x 1080 es decir el lienzo como tal o ese fondo negro se debe configurar a 1920 x 1080 si queremos hacer una transmisión a 1920 x 1080 o el otro estándar sería a 1280 x 720 por supuesto mi computador es demasiado antiguo y no tiene opciones de 2k o 4k si tuviéramos 4k o sea si la resolución de mi equipo fuera mejor aquí podría la otra opción sería 2k 2k sería 1080 x 2 y 4k sería 1080 x 4 pero aquí lo normal es dejarlo a 1920 x 1080 solamente estoy cambiando la resolución de la base y aquí le voy a dar aplicar y aceptar lo estoy haciendo por partes y estoy explicando todo paso a paso porque este vídeo lo va a ver el señor Najera entonces todo lo voy a hacer paso a paso el lienzo como tal ahora quedó de 1920 x 1080 entonces si yo en este momento vuelvo a agregar el vídeo si vuelvo a agregar la pantalla entonces voy captura de pantalla este de aquí y vuelvo a decirle pantalla externa segundo pantalla externa y le doy a aceptar entonces y aquí selecciono la pantalla externa y aquí le daría aceptar entonces observen que la pantalla es de 1440 x 900 entonces ahora como yo el lienzo lo cambié y el lienzo ahora es de 1920 x 1080 la diferencia es que ahora esta 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 fuente que es la pantalla externa que yo agregue y ahora es más pequeña que el lienzo pero yo generalmente lo configuro así es decir yo lo dejo así yo puedo tomar este y decirle ok lo quiero un poco un poco más grande por ejemplo ahí más o menos y puedo generalmente lo dejo así y en la parte de abajo aquí lo que hago es que le agrego un texto o podríamos si quisiéramos agregarlo lo máximo posible aquí tal vez entonces aquí va a quedar con la con la va a quedar con la mejor resolución 1920 va a quedar un poco más grande de nuevo como esta pantalla es de la pantalla es de 1610 en cambio el lienzo es de 169 por eso sobra un poco aquí al lado al lado derecho sobra algo si tuviera una pantalla de 169 quedaría justa pero bueno podríamos dejarlo ahí eso sería lo primero que yo estaría creando la primera fuente una segunda fuente que yo podría agregar le daría aquí agregar podría ser un texto y le puedo decir quiero agregar un texto texto aquí y le generalmente yo le pongo título dale título y aceptar y aquí en el título entonces sería o vamos a poner un directo de youtube youtube y este título de aquí podemos decirle o tomarlo aquí ajustarlo empezar a jugar creo que hay varias opciones aquí aquí si uno le da clic derecho puede uno decirle transformar ajustar rotar centrar en la pantalla o ajustar en la pantalla por ejemplo aquí quedaría otra sería otra opción y luego lo bajo esa podría ser otra opción también lo que yo usualmente hago es que agrego una pequeña imagen aquí a este lado entonces de nuevo tengo una única escena lo que estoy haciendo es que estoy agregando de fuentes entonces una fuente adicional podría ser una imagen entonces aquí yo pongo el logo del canal minúscula el logo aceptar y aquí yo tengo varios logos lo normal es utilizar archivos png es lo mejor en las imágenes lo mejor es utilizar archivos png porque los archivos png se pueden pueden quedar sin fondo vamos a ponerle el logo del canal lo que era este logo de 1280 aceptar y lo voy a aceptar y yo lo puedo reducir y poner aquí algo sencillo listo el siguiente punto que yo hago es agregar una cámara web pero creo que yo no puedo agregar ninguna cámara porque la cámara como tal la estoy usando en el obs que estoy haciendo en directo entonces voy a agregar voy a insertar una nueva cámara web no sé si me funcione pero voy a insertar una cámara web por usb no sé si me la acepte o si la detecte entonces acabo de insertar otra cámara web y aquí le voy a decir que quiero agregar otra fuente entonces para agregar una cámara web tengo que decirle agregar dispositivo de captura de video que sería este de aquí y aquí le voy a poner de nombre y aquí le voy a poner de nombre la webcam aceptar y aquí ahora si me la detecto entonces tengo la usb o la webcam por usb lo voy a dejar así como está tal cual que yo le puedo dar aquí aceptar y esta como tal tiene una super calidad de 1280 creo 1920 incluso yo puedo yo podría reducirle la calidad bueno podríamos dejarlo así entonces para para efectos yo puedo tomar aquí esto estoy reduciendo la imagen pero yo también podría con alt y en uno de los puntos centrales dejando marcando el alt quiero recortar la el vídeo como tal se lo puedo recortar para que me quede solamente apuntando a mí pues ahí quedó pero ven que bueno ya como por estética he visto que si uno esto lo podría poner aquí aunque la mayoría generalmente lo pone sobre sobre el vídeo y tienen que estar a toda hora bajando el vídeo o subiendo el vídeo porque lo que están mostrando la cámara web les tapa yo generalmente lo dejo así y lo pongo más o menos a este lado aunque ya por por estética y por todo lo que he visto de obs dicen que observen que la cámara o la fotografía o la webcam o mis ojos están apuntando fuera de la cara fuera de la pantalla entonces en este caso el ángulo o lo mejor sería dejarlo aquí a este lado digamos digamos y esta escena que estoy tratando de organizar la podría organizar a este lado y este logo y este logo se deja este logo lo podría poner aquí entonces se supone que así quedaría un poco se vería un poco mejor que yo tuviera la cámara apuntando o que mis ojos estén apuntando a lo que yo quiero mostrar a menos que yo quiera hacerlo mostrarlo siempre de frente y esa sería como una escena muy básica y muy sencilla esa sería mi primera escena con algo muy básico algo adicional es que si yo quisiera yo puedo crear otra escena adicional entonces yo puedo decirle aquí agrego una nueva escena y esa escena número dos digo que quiero que sea solamente la webcam por ejemplo única y exclusivamente la webcam y aquí le doy a aceptar perdón e y dale escena webcam ya había utilizado el nombre webcam dentro de las fuentes entonces tuve que ponerle otro nombre entonces aquí en ese momento voy a crear una segunda escena y le puse escena webcam porque quiero que la segunda escena sea únicamente la webcam entonces yo aquí le tengo que dar agregar y como quiero que sea la webcam tengo que decirle dispositivo captura de video y esto es importante como ya la webcam se está utilizando en otra escena aquí ya está disponible añadir existentes si yo intento decirle no yo quiero una nueva escena o una nueva webcam y le doy a aceptar y trato de seleccionar esta eso es un error porque ya esa está en otra escena y aquí empiezan los problemas eso me sucedía al comienzo entonces lo que tengo que hacer voy a borrar esto esto lo voy a borrar porque quedó mal configurada entonces tengo que agregar una un dispositivo de captura de video y tengo que seleccionar uno existente que va a ser la webcam se va a utilizar la misma webcam la misma información pero de esta forma no va a haber ningún problema entonces aquí por ejemplo yo podría dejar una escena entonces lo que estoy haciendo es que en cualquier momento yo puedo empezar aquí la introducción y empezar a hablar y decir saludar y todo el cuento decir que en el día de hoy vamos si es para don ronald rolando perdón él puede decir que el día de hoy va a mostrar una artesanía y la muestra en pantalla grande y se presenta durante 5 o 10 minutos y después cuando ya esté digamos mostrando algo él podría decir ok quiero en esta escena ya estoy un poco más pequeño entonces aquí mostraría información de digamos imágenes o proyecta un video o el paso a paso que quiera hacer y después puede crear una escena o puede volver a esta escena o esa webcam la puede apuntar hacia su mesa de trabajo mostrar la artesanía que quiera digamos que yo podría esto no recuerdo cómo pero podría apuntarlo hacia abajo para que me dé para que para mostrar digamos la mesa de trabajo o tener dos cámaras web la cámara interna apuntando a la cara de él y otra cámara apuntando a la mesa donde trabaja por ejemplo y esas son eso sería como lo básico para crear escenas algo absolutamente sencillo no sé si voy demasiado despacio o o o o o o o o o pero aquí me dice que si eso lo estoy haciendo en tweets porque en youtube no se ve el cambio así de mal está el directo estoy revisando un momento en youtube no está mostrando absolutamente nada así de mal está el directo entonces parece que no está no está bien lo que estoy mostrando ni en youtube bien tweets no está bien no como está bien o no está bien no sabría leer no está bien o no punto si está bien o no está bien está bien ok listo y eso es ok tal vez leí los los mensajes antiguos entonces se supone que ya estoy transmitiendo lo que es o siempre ok no está bien listo listo pues entonces sigo sigo configurando paso a paso sigo configurando paso a paso o ves estudio estoy haciendo algo absolutamente sencillo dos escenas una solamente con la webcam si esta webcam creo que es de 1920 por 1080 por eso se ajustó en todo el lienzo que ya teníamos y esta segunda escena digamos que es la escena que estoy tomando si yo quisiera yo podría tomar por ejemplo esta webcam y decirle que la quiero un poco más pequeña tampoco tan ex así por ejemplo y yo podría de la escena que de la escena número uno podría decir que el título podría decirle copiar pero pues esto ya es poco a poco lo va uno aprendiendo y aquí le puedo decir pegar referencia entonces se va a pegar exactamente en el mismo punto y si yo hago un cambio en cualquier en el título se va a cambiar en ambas y si aquí le digo editar aquí le digo es un cambio en el título y aquí en ambas escenas se cambia el título bueno si quisiera podría poner otro tipo un título diferente aquí en este entonces tendría que agregar otra otra imagen bueno hay muchas más opciones hay captura de ventana hay captura de audio y cosas así pero por ahora lo voy a dejar solamente con estas dos escenas nada más o sea así tal cual con esto que es básico por ahora lo voy a dejar ahora el siguiente paso entonces es cómo crear o cómo hacer es el directo observen que si yo no hago absolutamente nada el toma de una vez el micrófono que yo tenga configurado si yo aquí le digo iniciar grabación él directamente me va a empezar a grabar el vídeo que sería este de aquí me lo grabaría a 1920 x 1080 aunque aún hay un detalle adicional o ves estudio se puede utilizar tanto para grabar es decir para grabar local para grabar esta escena que estamos creando y si la cambiamos o esta escena de aquí pero también se puede utilizar para transmitir es decir es decir para el streaming de hecho si mi computador fuera o fuera mucho más poderoso yo puedo tanto transmitir como grabar al tiempo pero hay algo adicional que me falta explicar aquí y es que tengo que volver a ajustes y aquí en ajustes lo único que yo he modificado es en vídeo les dije que aquí en la parte de arriba tenía que modificar la resolución de la base del lienzo que es 1920 x 1080 ese ha sido el único cambio que he hecho cuando ingreso a ajustes pero aquí abajo hay algo adicional que se llama la resolución de salida entonces que el lienzo esté a 1920 x 1080 pero si la resolución de salida está por ejemplo a 1280 x 720 significa que el directo como tal se va a transmitir a sólo 1280 x 720 es decir no se va a transmitir con la calidad con que lo estamos creando el lienzo se está creando con excelente calidad pero la transmisión o el video como tal si lo dejo así se va a transmitir solamente a 1280 x 720 entonces lo mejor es dejarlo ambos tanto el lienzo como la salida a 1920 x 1080 aunque si tuviéramos problemas si nuestro computador fuera extremadamente lento o la conexión de internet fuera muy lenta aquí podríamos decirle sólo 1280 x 720 pero lo vamos a dejar en ambos 1920 x 1080 tanto el lienzo negro que es el que estamos formando como la salida el video como tal en mp4 van a quedar de 1920 x 1080 y algo adicional es que el video como tal se conforma de muchas imágenes entonces esas imágenes se llaman o de muchas imágenes es que lo normal es que un video se cree con a 30 imágenes por segundo es decir 30 fps fps sería fields per second 30 cuadros por segundo o si estuviéramos en Europa nos podríamos dar el lujo con un supercomputador de transmitir a 60 cuadros por segundo a 60 imágenes pero para latinoamérica y para los computadores que tenemos aquí con 30 cuadros por segundo es excelente calidad incluso yo lo que hago para poder hacer las transmisiones en estos computadores tan lentos como los míos es que yo en ocasiones reduzco esto a 20 o en ocasiones a 10 lo importante es que ese valor sea más o menos un múltiplo de 30 entonces aquí los disponibles son 30 20 y 10 o si uno quisiera podría decirle que lo quiere un valor fraccional entonces sería 30 dividido yo he llegado a transmitir con calidad muy pésima 30 dividido 6 que sería 5 cuadros por segundo pero lo normal es un valor común y el más común de todos para latinoamérica sería de 30 cuadros por segundo esto entonces sería la configuración del video aquí le daría aplicar y entonces si yo le doy grabar ahora sí ya voy a poder grabar a 30 cuadros por segundo o si yo le doy aquí transmitir ya podría empezar a transmitir a 30 cuadros por segundo pero lo que falta entonces es aquí en archivo de nuevo en ajustes ahora sí configurar cómo hacer la transmisión entonces ahora sí voy a explicar en qué consisten todos estos todas estas pestañas general emisión salida audio solamente he mostrado la de video entonces en general yo generalmente no muevo esto de aquí no necesito moverlo dejo estos valores por defecto así que por ahora no voy a explicar nada en emisión aquí está la información y la clave de youtube o de twitch o la plataforma por donde queramos hacer la transmisión cuando le decimos iniciar transmisión aquí abajo es que esto ya debe estar completo o debe estar lleno entonces aquí las opciones que trae por defecto sería twitch youtube facebook stream y restream twitter y si no está por ejemplo kick que es una nueva entonces uno le daría personalizado y tiene que llenar los valores por defecto como vamos a hacer la transmisión en youtube aquí tenemos que seleccionar youtube y aquí tenemos que ingresar la clave de transmisión que la encontramos en la página de youtube entonces esto lo voy a hacer después todavía no lo voy a configurar porque tendría que cerrar el o terminar el directo que estoy haciendo de youtube voy a explicar algo más entonces esto sería aquí debemos poner la clave de youtube todavía no lo voy a hacer pero voy a explicar los otros entonces tenemos por un lado información de la salida que sería esto esto sería la información tanto aquí es esta salida sería la información tanto de la grabación este esto pequeño que está aquí significa que son las configuraciones al dar iniciar grabación se va a grabar en este formato que dice mkv y esto de aquí arriba es la información con la que se va a hacer el directo o el streaming entonces por defecto aquí me ha dejado el bitrate de video a 2500 kilobits por segundo y el bitrate de audio lo ha dejado a 160 160 kilobits por segundo si tuviéramos una excelente conexión de internet una muy buena conexión de internet este valor de aquí debería ser de más o menos unos 6000 kilobits por segundo si tuviéramos una buena conexión de internet este valor sería de 6000 kilobits por segundo y este de audio casi siempre se puede dejar en 160 128 o estos valores de aquí 160 o 192 es más que suficiente o 128 vamos a dejarlo en 160 ahora de nuevo este bitrate de video si tenemos una excelente conexión de internet y un buen computador lo podemos dejar a 2500 a 6000 pero en pruebas que yo he hecho yo puedo bajarlo también hasta 2600 más o menos me ha funcionado bien a 2600 se comporta bien esto tiene que ver con que en esta pestaña de video hayamos seleccionado 30 cuadros por segundo generalmente cada cuadro por segundo utiliza 250 200 megas 200 kilobits yo he hecho algunos cálculos y si yo lo dejo aquí a solo 5 cuadros por segundo a solo 5 yo puedo transmitir aquí en la salida le puedo bajar 1000 kilobits por segundo entonces como tengo 30 lo ideal sería aquí dejarlo a 6000 pero mi computador es demasiado lento así que 2600 es más que suficiente para mí esta es como la configuración más sencilla o este es el modo más sencillo y así podríamos empezar también hay un modo de salida avanzado pero creería que por ahora no es necesario mostrarlo es decir este modo avanzado que está aquí me va a mostrar muchas más opciones aquí me va a decir qué pista de audio quiere configurar aquí me va a decir esto sería la emisión recuerden aquí en el modo sencillo la emisión es solamente estos valores que están aquí arriba este pequeño cuadro de aquí sería la emisión y la grabación es sólo el cuadro de abajo en cambio en el modo avanzado la emisión ya es todo son estos valores de aquí son muchos más valores aquí están nuevamente los 2500 kilobits por segundo y aquí está opciones adicionales de la grabación opciones adicionales del audio y el buffer de repetición pero ese nunca lo he utilizado creo que es como para grabación o para la verdad no lo he utilizado cualquier cosa que diga buffer significa mayor trabajo para mi procesador bueno algo adicional es que como yo tengo un computador demasiado antiguo no tiene una o un portátil muy modesto no tiene una tarjeta gráfica entonces aquí no me sale ninguna opción para que el procesamiento del video lo haga la interfaz gráfica todo lo va a hacer la CPU pero como digo por ahora podemos dejar estas opciones sencillas en emisión 2600 es suficiente para mi el bitrate de audio 160 esta sería la salida ahora esa que es la salida está compuesta por dos señales que son la de audio que sería esto que está aquí que por defecto estos valores casi los dejo casi siempre quietos no los muevo aquí está el audio del escritorio que sería o vienen configurados el audio del escritorio y un micrófono generalmente toma el micrófono interno o el micrófono que conectemos por dos por el plug de 3.5 milímetros estos valores de aquí de audio dice que son dispositivos de audio globales significa que en cualquier escena que creemos van a aparecer estos dos valores de aquí default y default aquí le doy cancelar esos dos valores son estos dos que están aquí audio del escritorio y mic auxiliar el micrófono o el auxiliar entonces si yo me cambio de escena en ambos van a estar estos dos estos dos mismos estas dos mismas fuentes de audio y esas están en ajustes se seleccionan aquí entonces yo si quisiera podría dejar ninguno aquí y en cada escena tendría que ponerle o el micrófono agregárselo a cada escena pero aquí por defecto cualquier escena que creemos nueva o no va a quedar con estos dos dos pistas de audio por defecto si yo agrego otra escena que sería la escena número 3 sin yo hacerle nada él ya deja estas dos pistas de audio por defecto es el audio del escritorio con el que yo pongo música y el micrófono ahí está pero para efectos voy a borrar esta escena para no complicarme ahí están entonces sigo explicando paso a paso aquí en ajustes este de audio por ahora lo podemos no no tenemos que modificarlo así tal cual nos puede servir y el de video que ya fue el que vimos el primero que vimos de cómo se formaba el lienzo entonces se supone que con esta configuración y después de darle tantas vueltas ya podríamos empezar con nuestra transmisión o nuestro directo de youtube entonces aquí le voy a dar aceptar y se supone que ya si yo le doy ah bueno aún me falta ingresar la clave de transmisión de youtube entonces desafortunadamente para hacer eso tengo que detener el directo que estoy haciendo en ese momento en youtube entonces en ese momento tengo que detener el directo que estoy haciendo en youtube y tengo que lo puedo mostrar únicamente en youtube en youtube en youtube entonces aquí lo voy a detener en youtube para hacer el directo entonces aquí lo voy a detener detengo se supone que si en youtube debo estar al aire nuevamente en unos 5 o 10 minutos pero ya entonces así con la configuración que acabo de mostrar entonces voy a detenerlo aquí ya la transmisión finalizó entonces en youtube acabo de terminar una transmisión que dice una hora con 11 minutos aquí le podría decir editar en estudio y verificaría que la transmisión que acabo de hacer o la explicación de una hora con 11 minutos que hice con el móvil está bien pero entonces estoy solamente transmitiendo en twitch en este momento y aquí le voy a decir panel y aquí voy a empezar a configurar el directo un nuevo directo para youtube entonces aquí en panel yo tengo que dar aquí clic en transmitir en vivo y aquí le daría enter transmitir en vivo y esta es la configuración del directo que tengo que hacer entonces antes de empezar el en vivo tengo que dar clic aquí en editar hay varias formas de hacer un directo la más sencilla es hacer aquí una configuración sencilla sería OBS estudio directo para México aquí le puedo agregar una descripción es algo similar a lo que a lo que uno hace entonces importante aquí este que está aquí es un software de transmisión aquí creo que tengo que cancelarlo seguro voy a dejarlo así si yo selecciono software de transmisión es porque voy a hacer el directo con OBS estudio creo que hay otra opción que tendría que volver a empezar desde cero y aquí me puede decir que quiero hacer la transmisión con el móvil pero voy a dejarlo aquí público categoría aquí por ejemplo le puedo agregar una miniatura entonces la miniatura va a ser OBS estoy configurando el directo que voy a hacer en un instante generalmente yo no le modifico aquí le agrego algunas etiquetas luego el siguiente punto es importante aquí es que aquí la visibilidad sea público bueno si queremos hacer pruebas podríamos decirle que aquí sea no listado esa sería una para empezar a hacer pruebas lo mejor es dejarlo no listado que sería este de aquí entonces solamente yo sé o yo puedo mirar en mi propio canal puedo ver el directo o si alguien lo va a ver solamente es con el con el enlace pero esto no va a estar disponible a todo el mundo en cambio en cambio público sería en este momento público seguiría personalización generalmente esto casi nunca lo muevo aquí importante dejar que dejar marcado chat en vivo si queremos que la gente participe en el chat y este es importante dejarlo marcado reproducción del chat en vivo eso significa que después cuando se esté reproduciendo el video ya cuando haya terminado el directo y se la gente lo vea en diferido va a estar disponible lo que dijeron las personas durante el en vivo durante el directo hay que dejar estos dos marcados y aquí son más opciones las únicas que yo le muevo son estas dos de aquí aquí es en caso de que ya tengamos demasiado público 200 o 300 personas entonces aquí se podría dejar en modo lento es decir que cada persona solo puede mandar un mensaje cada 60 segundos o algo así pero para empezar no le movemos nada más el siguiente punto es la monetización entonces yo normalmente lo dejo activado se podría hacer en modelo equilibrado o si lo queremos desactivar lo que he visto es que si lo desactivo youtube a toda hora me está afanando por activarla entonces esto es lo que lo dejo aquí le digo guardar esta es la configuración como tal y ahora sí entonces aquí en la parte de abajo está la clave de nuestro directo es decir la clave de transmisión que está aquí esta no la debemos mostrar por ningún motivo entonces lo único que le vamos a dar aquí es copiar copiar aquí ya copié la clave que está aquí si quisiera verla pero por supuesto no lo debo mostrar entonces ya copié esa clave y esa es la clave que debo copiar en en el OBS que acabo de configurar es decir aquí en el 1 de nuevo aquí en ajustes en archivo en ajustes ahora sí voy aquí en emisión y le digo que quiero transmitir por youtube y aquí le digo pegar control b y aquí ya se pegó esa clave por supuesto no debo mostrarla aquí en público y aquí le diría aplicar y aquí le daría aceptar entonces se supone que ya se configuró de esa forma se configuró OBS con la clave de nuestro con la clave de youtube bueno algo más que tengo que hacer aquí es que lo configure a 30 fps que es lo normal pero voy a bajarlo a 20 para que pueda hacer los dos streams al tiempo entonces voy a volver nuevamente ajustes y aquí en video en vez de decirle 30 voy a dejarlo solo a 20 o incluso a 10 nada más esta es una prueba voy a dejarlo solo a 10 y si lo dejo en 10 yo me puedo dar el lujo de que en la salida yo puedo transmitir a solo 2000 por ejemplo y no hay ningún problema o hasta 1500 yo podría transmitir pero dejémoslo en 2000 y le daría aceptar aplicar y aceptar entonces se supone que ahora si si yo le doy iniciar transmisión vamos a empezar con la transmisión en directo de youtube pero tenemos que ver algo adicional y aquí ya está activado aquí ya estoy dentro de este de aquí entonces si le doy en el 1 esa es la transmisión aquí va a empezar directamente es la forma digamos más sencilla no la estoy programando sino que es un directo de pruebas para programarlo es es algo un poco diferente pero vamos a hacer esta primera prueba entonces de nuevo el número 1 y aquí le doy iniciar transmisión vamos a ver si funciona conectando aquí observen que ya dice que está en vivo transmitiendo a 10 fps y ya se supone que ya estamos en vivo en el número 6 aquí se supone que ya estoy haciendo la transmisión en vivo nuevamente en youtube por supuesto no tenemos público pero vamos a hacer una prueba probando de nuevo aquí importante es que lo haya dejado en privacidad público o si estoy empezando lo dejaría en ya ya olvidé el otro oculto creo que era algo así pero aquí ya dice que hay un usuario simultáneo el primero entonces pero aquí ya debemos estar haciendo la transmisión y ahora si debo estar transmitiendo con el micrófono con el mismo micrófono se supone aunque en youtube tal vez debe estar a menor calidad perdón debe estar el nivel del micrófono aquí creería que si entonces si es el número uno yo puedo cambiar por ejemplo la escena y entonces algo que podemos hacer aquí es esta 0 de vez en pruebas que he hecho yo podría dejarlo el micrófono en mi caso particular en el mezclador de audio si yo le doy aquí propiedades avanzadas yo le puedo aumentar en las pruebas que he hecho con unos 4 de vez que le aumento es más que suficiente y cerrar y también entonces en youtube ya tengo que estar transmitiendo con con esta cámara de aquí aunque estoy solo transmitiendo a 10 fps algo adicional es que generalmente el procesamiento del video y del audio es es diferente y entonces el audio va mucho más rápido que el video por eso aquí está disponible este intervalo de sincronización en pruebas que he hecho ese intervalo en mi caso es de más o menos 120 milisegundos 120, 150 después les explico cómo haría eso pero por ahora eso es todo lo que yo tendría que hacer de nuevo ya he explicado que para tener música de fondo la música de fondo podría ser de más o menos menos 18 menos 17 más o menos aquí entonces yo podría poner nuevamente música de fondo que sería ahora ya estoy en el mismo voy a quitar todos estos que son con con derechos de autor y voy a poner solamente este de aquí entonces ahí en este momento debo estar reproduciendo música aquí música de fondo a menos 18 si queremos en pruebas que he hecho es más que suficiente menos 18 y mi micrófono da más o menos más 4 lo único que hay que tener en cuenta es que cuando uno hable no llegue a valores rojos y grito por aquí ya subió mucho más o sea ya eso es molesto y el audio o el fondo la música de fondo puede ser un valor de menos 18 o menos 15 es posible creería que ya ahí ya está entonces yo puedo cambiarme de escena en youtube yo puedo estar mostrando algo y puedo cambiarme aquí de escena creo que hay otra opción de modo estudio en el que esto que está aquí es el directo y yo puedo si tuviera varias escenas seleccionar cuál es la escena que va a seguir yo le doy aquí transición y entonces lo que está aquí a la izquierda o mejor el que está aquí a la derecha es lo que se está transmitiendo en este momento y lo que está a la izquierda aunque esto lo puedo mostrar solamente en twitch en youtube solamente está mi cámara web está la cámara web pero si yo voy aquí transición entonces se invierten en este caso y ahora en youtube estoy haciendo o estoy transmitiendo la otra escena esto me sirve si tengo demasiadas escenas y no sé exactamente cuál va a estar al aire pero me imagino que cualquier cosa adicional de esto me ocupa más más procesamiento yo generalmente lo puedo lo dejo así ahí ya está qué tal bueno sí aquí ya está alguien en el directo de youtube alguien en el directo de youtube aquí un saludo para jose 307 o 307 jose y para bautista y para turri luján listo listo ok bueno creería que ya con eso hicimos vería que ya con eso hicimos una instalación y demostración sencilla de un directo ya con esto terminamos ah bueno como estoy haciendo la transmisión con dos instancias de OBS diferentes yo puedo mandar información diferente en cada stream es decir en youtube sería este de aquí yo puedo enviar la cámara web grande o esta escena y en twitch lo dejé quieto siempre con la escena externa no he querido mostrar todo esto que tengo configurado pero ahí está terminamos entonces la configuración listo señores por aquí llegó Kenny Pérez un saludo ah bueno esto que aparece aquí que dice que la tasa de vida actual de la transmisión es menor al valor recomendado es porque youtube youtube pide valores mucho más altos lo que les decía normalmente se debe transmitir a 6000 kbps si tuviéramos 30 cuadros por segundo 6000 sería lo normal si tuviéramos 60 cuadros por segundo unos 9000 o 10000 kilobits por segundo serían 10000 kilobits por segundo sería lo normal pero en este computador modesto con este valor de aquí es más que suficiente porque seleccione solamente 10 cuadros por segundo y aquí quiero ver si en el 8 creo que tengo aquí bueno el único problema que tengo para hacer este doble directo es que el proceso la temperatura del procesador se pone a 70 70 y algo de grados es demasiado pero aquí abajo esto que estoy mostrando es el v top de nuevo v top entonces aquí en la parte de abajo lo que tenemos que verificar es que o en nuestra conexión de internet tenemos que tener suficiente ancho de banda o suficiente velocidad disponible para poder subir el directo eso si estamos en estamos en linux podemos hacerlo con speedtest no se aquí este es sli o por o por la versión web el valor que dice aquí download 50 megabit por segundo este no es importante para hacer los directos importante es este que va a aparecer aquí que dice upload en mi caso es de 20 megabit por segundo ese es el ancho de banda que tengo contratado 20 megabits de upload entonces aquí en v top tenemos que verificar que nuestra transmisión esté con el upload que sería este este momento por ejemplo dice que es de 4.96 o 5 megas como el que tengo contratado es de 20 megas o el que me dan diría que por ancho de banda no hay problema el problema va a ser por procesamiento en mi caso procesamiento del equipo y por temperatura aquí está el resumen estos señores por aquí creo que ya se fueron todos los que estaban en twitch en el directo listo entonces con eso terminamos este este directo o estos dos directos de youtube la configuración por supuesto que voy a descargar el vídeo de twitch y lo dejaré disponible tal vez o pasado mañana como hice la configuración el vídeo de twitch es de mucho mejor calidad ya con eso terminamos el día de hoy de acuerdo a las preguntas o si desean que haga alguna otra configuración un poco más complicada pero trate de explicarlo o hacer algo muy sencillo que le podría servir a al señor najera para empezar a hacer los directos listo entonces voy a terminar nuevamente con el directo de youtube y enseguida terminamos el otro aquí entonces algo 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 final algo que he visto es que si yo me despido de este directo tengo que esperar unos 4 o 5 segundos antes de decirle detener transmisión es decir parece que está como está un poco mal la configuración o no mi equipo realmente no soporta un doble directo doble streaming pero bueno algo adicional es que si yo le doy detener transmisión debo despedirme y esperar unos 5 segundos en mi caso para y si darle detener transmisión o para que el corte no sea tan abrupto entonces ahora si terminamos el directo de youtube 1 2 3 4 5 aquí ya terminamos y cierro este de aquí el número 1 salimos y aún me queda pendiente el número 2 es decir el directo que estoy haciendo de twitch aquí en el de youtube aquí dice que no hay datos esto significa que ya terminó ya estaría congelado en ese momento el directo si yo quisiera volver a empezar youtube creo que me da unos 30 o 60 unos casi un minuto y yo le digo nuevamente arrancar el directo digamos que no se va no va a seguir en el mismo creo que me da unos 40 segundos o un minuto pero aquí ya terminamos le daríamos finalizar transmisión en el de youtube este nuevo este segundo esta segunda prueba fue de 45 creo acuerdo y nuevamente editar este sería el segundo directo y ahora si vamos a terminar con twitch listo entonces ahora si terminamos creería que son no se cuanto llevamos una hora con 20 o algo así o dos horas tal vez listo entonces terminamos esta explicación y cerramos los 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 Gracias por ver el video.